Al menos 65 personas resultaron intoxicadas luego de ingerir un almuerzo en una boda celebrada en la Cuesta de Jobo del municipio de Yamazá, esto en la provincia de Monteplata. De acuerdo con testigos, en la celebración que se desarrolló en el Centro Español de Cuesta del Jobo, almorzaron carne de cerdo, arroz amarillo, cóctel de frutas y sidra sin alcohol. Están vomitando, mucho vomitando, y tuvo que traerlo para la hospital. ¿El novio también asustó? Sí, está vomitando, nadie está malo. ¿Qué dicen pico? ¿La novia no? ¿Una misma? Yo no sé, sin modificar el cero, me dicen que estoy convencida, que parece que se no, no es que le hizo daño, digo yo, alguna liga de algún, de algún, de algún, de algún, de algún, que va, que viene con una sidra y una cosa, tiene que ser esta liga. Una mezcla. Los afectados fueron trasladados al hospital municipal hermana Inmaculada Concepción de ese municipio.